Más que contentos, felices, porque pues tenemos la oportunidad de alabar el nombre de nuestro Señor a través de la poesía. Así que para gloria y la gloria de Dios, el ministerio Rota Eterna pues le dará la bienvenida a cada uno de ustedes a través de la poesía. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti. Bienvenidos, 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 bienvenidos serán todos. Ahora vamos a comenzar el programa de esta hora. Con Cristo vas a disfrutar. En la casa de Dios estamos. Y habrá una bienvenida de damos. Si en la vida te pagan amigos, ven a la casa de Dios. Aquí hay amor y felicidad. Hay un lugar para ti. Que hoy salve con tu presencia y delante de cuando es plena de herencia. Hermanos, bienvenidos serán todos. Amén. Amén.